Bueno, estamos en este caso con la señora de Carlos Quintana escuchando a los Beatles, disfrutando de la noche, ¿qué nos puede decir? Mira, hace 25 años que estoy casada y que vivo la fiesta de fin de año ha crecido tanto la institución de una carpa colocada en piso de barro que llovía porque siempre llueve, a esto que tenemos hoy y que tiene toda la gente de UPCN y que se lo puede ofrecer a sus afiliados realmente es un reconocimiento a todo lo que la gente deposita todos los meses el hecho de poder ver a dónde va su dinero, aparte de las prestaciones aparte de la pileta olímpica, el hecho de tener casitas para venir aquí cuando tienen que hacer un trámite y no gastar en hotelería que uno sabe que para mucha gente realmente es inaccesible es un crecimiento muy grande, es una emoción muy grande y es una suerte que la gente comprenda y siga apoyando este proyecto La gente se nota, acompaña y está feliz de poder disfrutar de las cosas del gremio que los hace crecer y lo acompaña también, lo demuestra con su presencia hay gente que viajó muchas horas para poder asistir acá como todos los años, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que esta gente, sea del conurbano o de provincia son muy pocas las oportunidades que tiene de ver artistas en forma directa y su gremio se lo ofrece, aparte de encontrarse con sus amigos y aparte de pronto de hacer alguna visita que tienen y de conocer a su secretario general y poder darle sus inquietudes en forma directa se conjugan un montón de logros y para ellos es una suerte Bueno, disfrutando cerrando un año magnífico entonces en todos los sentidos la dejamos que siga disfrutando, muchas gracias No, gracias a vos y que sigan por ese camino que va derecho al éxito Gracias